Saludos a la gente de La Salona, saludos a la gente de La Salona, saludos a la gente de La Calera, también compadre Eso, allá para Don Antonio Solache, con el amigo Esteban Zúñiga y toda la raza de Solachitos Bar hasta Houston, Texas Saludos a la gente de La Calera, también compadre, eso, allá para el señor Sánchez, le mandamos un saludazo Mi compa La Chatarra, mi compa Sabino, saludos a la gente de Houston, mi compa Junior, allá mi compa Chaneque, mi compa Larrito, ¡hámonos viejos! Allá mi compa, vamos a morar, es el rey sobre este aniversario, ya es un poquito como Diego, es el rey sobre este aniversario ¡Gracias! 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 Allá van a los mayoros 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 Y de mecharán de mal tomar Y cuando darán y extrañar Cuando esto vuelve a durar Y de mecharán de mal Y arriba y en cuenta Y de mecharán de mal 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 Lo dije y lo repito Traiganse las cadenas Porque están perros los tropones De mano a los costeños A ver, bebe ¿Dónde está mi hijo? ¿Cachetón? ¿Cachete? Les voy a presentar A mi bala perdida Ese es el más guapo El más cachetón El más joven Y el más guapo De Banda Los Costeños ¿Verdad? Eso ¿Sí o no? Eso El más carita de Banda Los Costeños Solamente 17 añitos Ve, ve ya que Bueno, amigo A ver, mándeme bonito ¡A ver! ¡Ese es mi hijo! ¡Ese es mi hijo! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.